Bueno, acá el Vasco, y se acumula la gente donde está el Vasco, a donde está el Vasco se acumula la gente. Escuchen, escuchen. Porque vos, en el Rojo, tenés que tener verdes y naranjas. Pero un caballo es cierto, ¿verdad? Claro. ¿Contra qué contras está? El Azul lo tenés que usar para las Lagunas y para el Río de la Plata, porque tienen los mismos fondos, ¿entendés? El Rojo es para el Alto Paraná o para las costas del Paraná. El Azul es para la Laguna y para el Río. Por eso te pregunté para qué pienses el Rojo. El Azul tenés que usar. Te digo por experiencia. Yo esto, lo tengo exclusivamente para el Alto Paraná y el Tremizón. No se pasa. Pero yo, a mí no me vas a ver nunca en el Río con este. Me vas a ver con el Azul. Se ve mejor, incluso. Las boyas las ve así, resalta mucho. Ahora, si vos pones el Rojo, lo que resalta son los verdes y los caracos. El Vasco no aguantó más y se puso a vender en lo de Picó. Y come. Y vende, y vende el Vasco. Vende. Y vende, vende, vende. ¿Qué opina del vendedor que contrató? Todavía estamos viendo si le podemos pagar. Bueno. A ver. A ver. A ver. A ver. Stellán Más V motor. Bien. Acmetro. Sigue solo. descubrí a un indicador